Los ají, acá... Stitch, ya sal de aquí. Bola de pelos. No, tú sal. No, tú. 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 Bien. Yo salgo. No, Stitch sale. Yo me voy antes, yo me voy antes. No, Stitch antes, Stitch antes, Stitch antes. ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevó la secadora? Vuelve aquí, te vas a arrepentir. ¡Abre ahora, tropeodita! ¿Quién es? Stitch, abre la puerta. Claro. ¿Qué les pasa a los dos? ¡Nani, soy yo! Ninguno de ustedes se vaya a mover. Ay, David, qué bueno que llegas. ¿David? Nani, entiéndelo, no eres el único pez en el agua. Porque yo tengo varias... ¿Dile tus opciones? ¿Opciones? Opciones. Ah, ¿en serio? ¡Olé! Ya, ¿tienes sed? Déjame. Ay, no. No estoy tocándote. Tocándome. ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡Ya estás tocándome! No te estoy tocando. ¡Tocándome! Al aire es libre. ¿Quieren estarse quietos? ¡Qué tontería! Ustedes son familia. ¡Tocándome! ¡No te estoy tocando!